Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Muchas veces, en el caso de los adultos y por supuesto también en el de los niños, se nos plantea la duda a la hora de comprar. ¿Qué es mejor, la leche desnatada o la leche entera? ¿Tienen los mismos nutrientes? Hoy vamos a ver la cuestión nutricional, sobre todo asociada al consumo de leche. Durante muchos años, a partir de los años 60 o así aproximadamente, las grasas empezaron a ser como las malas de la película, especialmente las grasas saturadas y la grasa que contiene la leche es una grasa saturada. Actualmente, se sabe que la grasa que contienen los lácteos, especialmente proveniente, por supuesto, de la leche, no es tan mala como la pintaban, sino que realmente ese efecto negativo podría parecer asociado, sobre todo, a otro tipo de grasas, como las grasas modificadas, refinadas o modificadas industrialmente, no la grasa natural de los alimentos. Por lo tanto, aquí podríamos pensar que la leche entera es igual de buena que la leche desnatada. Bueno, depende. Vamos a valorar nutricionalmente diferentes aspectos para comparar la leche entera y la leche desnatada y para que de esa manera nosotros seamos capaces de valorar qué es lo que necesitamos para incluir en la dieta, en la alimentación de nuestros hijos. La leche es un alimento básico de la dieta de los niños desde el nacimiento. Se pasan seis meses de su vida, sus primeros seis meses, comiendo exclusivamente leche. Por lo tanto, ahí ya podemos valorar la importancia que pueden tener los lácteos en la dieta de los niños, especialmente cuando son pequeños o cuando están en etapa de crecimiento. Los lácteos, la leche en concreto, proporciona proteínas, hidratos de carbono, grasas y algunos micronutrientes como por ejemplo el calcio, que sería también un nutriente esencial en la dieta de los niños, vitamina D y vitamina A, que también son muy importantes para la formación de los huesos, para el desarrollo de la vista, de la piel, de las mucosas, es decir, tienen muchísimas funciones en el crecimiento de los niños. Esto en la leche entera, esa sería la principal composición de la leche, lo que nos interesa a nivel nutricional. La leche desnatada o descremada, lo que se hace industrialmente es retirar esa grasa de un 3% aproximadamente que contiene la leche entera a un 0,5% que contiene la leche descremada o la leche desnatada. Esto altera por supuesto los porcentajes del resto de los nutrientes. A nivel energético, es decir, calorías, nos proporciona más calorías la leche entera que la desnatada porque evidentemente contiene más grasa, la grasa es el nutriente que proporciona más calorías, más energía en relación a las proteínas o los hidratos de carbono. O sea que a nivel energético la diferencia está clarísima, es más energética la leche entera. Pues si la leche entera es más energética, yo a mi niño le doy leche desnatada porque está cogiendo peso y mejor le quito la leche y así pues ya no engorda tanto. Pues igual es que tenemos que hacer la revisión de la dieta del hijo de manera diferente y ver que otros alimentos probablemente procesados, ultraprocesados, dulces, salados, muy palatables y estamos incluyendo que son los que realmente están alterando ese aumento de peso. Igual no son los lácteos lo que lo está alterando y de esa manera estamos desequilibrando el aporte de otros nutrientes. Bueno, hecha esta puntualización vamos a ver otros nutrientes. Los hidratos de carbono son similares, se deben al contenido en lactosa de la leche y el azúcar de la leche es la lactosa y por lo tanto la cantidad de lactosa se mantiene permanente. Al cambiar el porcentaje de grasa, al reducirlo en la leche descremada, automáticamente el porcentaje de proteínas aumenta ligeramente pero en realidad ambas leches contendrían aproximadamente la misma cantidad de proteínas pero evidentemente si lo miramos en porcentaje aumenta. Lo mismo ocurriría en el porcentaje de hidratos de carbono. La misma cantidad puede suponer un porcentaje diferente del total de la valoración nutricional. Es decir, si miramos esos nutrientes son iguales. La leche desnatada y la leche entera. Vamos a los micronutrientes. Cantidad de calcio. Sorprendentemente la cantidad de calcio no se mantiene idéntica sino que la leche desnatada a veces contiene cantidades superiores pero algunas veces es que se añade de manera artificial. Es decir, después en esa elaboración de la leche. ¿Por qué? Pues porque vende más. Si yo le pongo en la etiqueta que es una leche con calcio añadido o con un extra de calcio. De esa manera es un tema de marketing, de venta de las leches desnatadas. Vende mucho más y yo pongo ese añadido de calcio. Ojo, porque es mucho mejor para mi hijo. Fíjate, esta leche tiene más calcio. Los huesos van a funcionar mucho mejor. Van a crecer de manera más adecuada. Bueno, es un poco engañoso. Porque el calcio que obtenemos a través del alimento, o sea, propiamente el calcio del alimento, se absorbe mejor que el que está añadido artificialmente. Y esto ocurre lo mismo con las vitaminas A y D. Son vitaminas liposolubles. Quiere decir que están disueltas en la parte grasa de la leche. Por lo tanto, están presentes en la leche entera, pero no están presentes en la leche desnatada. Que sí, que sí, Mónica. Que la leche que compro yo desnatada pone que tiene vitamina A y D. Sí, igual está en mayor cantidad que la leche entera. Pero está añadida artificialmente. Es decir, no es la vitamina que contiene de manera natural la grasa de la leche. Por lo tanto, tiene menor biodisponibilidad. Es decir, mi cuerpo, o mejor dicho, el cuerpo de mis hijos, lo utiliza peor. Y de ahí podríamos encontrar también una de las razones por las que cada vez es más frecuente el déficit de vitamina D, incluso en niños. Una razón serían los lácteos desnatados. Otra razón, la falta de exposición a la luz solar. Es decir, que los niños pasan muchísimo más tiempo en interiores que lo que se hacía antiguamente. Que todos los niños salían a jugar al parque después del colegio o incluso jugaban más habitualmente en los patios al aire libre. Ahora todos los patios están cubiertos para que puedan jugar cuando llueve. Pero es que cuando hace el sol, no les da el sol. Y eso es un problema. Pero bueno, nos da para otros vídeos que ya hemos hablado también de la vitamina D. Hoy estamos aquí para comparar ambas leches. Y otro factor clave a la hora de utilizar cualquiera de las dos leches sería la saciedad. Para un niño de buen comer, que cada vez hay más, beberse un vasito de leche igual es poco, no le llena nada y se toma medio litro de leche desnatada. Porque si lo asemejamos es como beber agua, casi casi. No tiene apenas grasa. La grasa ejerce un enorme poder saciante y puede ayudarnos a regular también más fácilmente el apetito, la cantidad que ingiere en total nuestro hijo. Por lo tanto, aquello que pensamos que es contraproducente por un lado, igual nos está resultando beneficioso por el otro. Así que ante la duda, mi consejo es que optéis principalmente por la leche entera. En algunos casos, ya podríamos decir de un sobrepeso grave o de un control estricto de la dieta, que no se debe hacer muchas veces en los niños, salvo en casos muy puntuales, podríamos o tenemos la opción de la leche semidesnatada y de la leche desnatada y de la leche desnatada. En ambos casos se retira la grasa, en un caso en parte, en otro caso casi la totalidad. Por lo tanto, estamos perdiendo otros nutrientes que estarían presentes de manera natural en esa leche. Aunque se añadan posteriormente, no se absorben igual. Así que en el caso de los niños, a partir del año, podemos utilizar, sin lugar a dudas, la leche entera. Y todo lo que hemos dicho aplicado a la leche, lo podríamos aplicar, por supuesto, también a los yogures. Tenemos la oferta, ya sabéis, yogures enteros o yogures desnatados, 00, como los queráis llamar. En el caso de los niños, sin lugar a dudas, son más beneficiosos los yogures enteros, que son mucho más saciantes, mejor aporte nutricional que los yogures desnatados, que esa grasa que se elimina se suple con hidratos de carbono. También estaríamos ahí desequilibrando en parte el aporte de nutrientes. Así que creo que la respuesta, al menos mi respuesta, es clara. Así tenemos que elegir entre uno y otro. Siempre, excepto en casos puntuales, las versiones enteras de la leche y del yogur, en el caso de los niños. Así que espero que este vídeo os guste, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!